Crece tu marca con la firma de correo. Hola, soy Jorge Gómez de Bioxnet y hoy vamos a hablar de tu correo y un elemento esencial para tu marca. Y estamos hablando de la firma de correo. Si tú eres una empresa, necesitas un correo institucional para darle formalidad a tu marca y no utilizar correos gratuitos como Hotmail o Gmail. Uno de los elementos de tu estrategia, del diseño de tu marca, es que tengas tu dominio.com como empresa o .mx. Si eres una empresa, estás trabajando con el correo electrónico todo el tiempo. Tu comunicación principal suele ser por este medio cuando estás con clientes o proveedores y tienes esta oportunidad de fortalecer tu marca utilizando una firma de correo electrónico personalizada para tu empresa. En primer lugar, te va a ayudar a posicionar tu marca. Y el objetivo del branding es crear una marca profesional, inmemorable, fácil de recordar delante de tus clientes. Las marcas entran en contacto con tu cliente o tu prospecto y a esto le llamamos los puntos de contacto, los touch points. Uno de estos puntos de contacto es tu correo electrónico. Así que aprovecha este espacio para tener una firma de correo electrónico que va a ayudar a posicionar tu marca, a dar reconocimiento de tu marca. Otra ventaja de una firma personalizada de correo electrónico es que vas a dar confianza, vas a generar confianza. Te vas a ver como una empresa establecida, te vas a ver como una empresa formal y seria. Cuando envías un correo de un presupuesto, una cotización, una propuesta, este elemento de la firma ayuda a generar confianza delante de tus clientes, delante de tus prospectos. Recuerda, sin confianza no hay compra, no hay trato. Debes establecer seriedad y confianza, que eres una empresa respetable, que vas a quedar bien, que no te vas a desaparecer. Y la firma, por pequeña que sea, es un elemento que va sumando a tu estrategia de branding. Por obvio que parezca, tu firma de correo electrónico es una herramienta que facilita la comunicación con tus clientes. Presenta tus datos de contacto, tu teléfono, cómo te pueden encontrar, tu página web. Esto facilita la comunicación. Ahora vamos a hablar de qué elementos debe de contener tu firma electrónica. En primer lugar, tu nombre completo y tu puesto o tu función de trabajo. Agrega tu teléfono, tu teléfono móvil, Whatsapp. También debes de agregar tu logotipo. Recuerda que debe estar en alta calidad, en buena resolución. Tu página web, una liga o un call to action hacia tu página o hacia un producto, una descarga, un video. Cualquier elemento que ayude a tu cliente a conectar contigo. Por último, puedes utilizar los íconos de redes sociales para promover tu empresa en las redes. No olvides que también puedes agregar elementos legales como el aviso de la privacidad o términos de uso que pueden estar conectados a tu página web. El correo electrónico va implícito, así que no es necesario que le pongas. Y recuerda simplificar. Procura hacer una firma electrónica esbelta, sencilla, lo más compacta posible, que facilite la comunicación, pero que no haga torpe el proceso de envío y recepción de correos, que no esté muy grande. Por último, ¿cómo hacer tu firma de correo electrónico? Hay dos formas esenciales para tener tu firma electrónica. La primera es que utilices un programa de edición de imágenes, Photoshop o algún otro programa, donde llenes esta información que acabamos de platicar y la exportes en un formato JPG o PNG directamente para tu software de correo electrónico. La otra alternativa es que utilices una firma de correo en formato HTML. Para esto necesitas un software de edición HTML y vas a incluir tu logotipo como una imagen, pero los demás elementos como tu nombre, tu teléfono, las URLs de tu página web, van a estar en formato de texto, en carácter. Y estas las vas a poder generar hipervínculos o links hacia las redes o hacia tu página web. Ahora, el diseño de tu firma electrónica en formato HTML presenta grado de dificultad porque tienes que tener un software HTML o bien te puedo dejar aquí abajo en la descripción algunas ligas de páginas web donde ahí mismo tú puedes hacer tu propia firma y descargarla. Con tu firma lista descargada en HTML o JPG vas a ir a tu programa de correo electrónico, Outlook, Thunderbird, etc. y la vas a insertar. Todos estos programas tienen esa opción de ingresar tu firma electrónica de correo electrónico. Si te está gustando este video, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal y le des like a la campanita para que estés al tanto de cada vez que subimos un video. Te quiero dar una recomendación final y una vez que terminas de configurar tu firma electrónica en tu computadora, ahora hazlo en tu móvil. Instala tu firma de correo electrónico también en tu celular. Tenemos un video para que lo puedas hacer y te lo voy a dejar aquí para que lo veas y lo sigas. Déjame tu comentario si te funcionó. Y si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes. ¡Gracias!